El primer fin de semana de octubre, desde hace 28 años, en Toro hay una cita muy especial que lleva un apellido grabado a fuego, podemos decir, el apellido Talegón. ¿Por qué ese primer fin de semana de octubre se celebra la talegonada? Este año, del 5 al 7, en Toro, de nuevo los Talegón tienen una nueva cita. Tenemos hoy a cinco de ellos, ahora nos dirán cuántos van a estar en esa cita de este año. Tenemos a José Félix, Fernando, Nemesio, Pilar y Almudena, que yo no sé en qué orden llevan el Talegón, pero lo llevan en alguna parte, José Félix. En mi caso, en primero. Y el de Fernando y el de Nemesio también. Y Pilar y Almudena, no sé. Yo lo llevo señora de Talegón. O sea que yo lo llevo de señora de Talegón. Soy consorte. No sé si será más importante, fíjate. Pues mira, dicen que detrás de un hombre importante hay una mujer extraordinaria. Pues ya está. Aquí tenemos flores, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo. Exactamente. Entonces este año han puesto y digo, ah, pues mira, yo voy, porque a mí las entrevistas es que me encantan, ya he venido más veces. Además, mira, con todo así el cariño del mundo que vengo, sin cortarme nada y preguntarme lo que queráis, que yo os informo de la Talegónada, lo que pueda. Aquí tenemos dos que son extraordinarios y preparan y hacen, bueno, ahora con el WhatsApp estamos informadísimos de todas las cosas. Nos dicen a tal hora tenemos esto, a lo otro, a lo otro. Y entonces yo vengo porque a mí, de verdad, no me cuesta trabajo ninguno esto. Hoy teníais entrevista con la tele, así que aquí firme. Hoy teníamos entrevista con la tele y había que venir, claro. Entonces, pues oye, después de las muchísimas cosas que hay que hacer, pues hay que dejar un huequito para todo. ¿En cuántas talegonadas has participado? Pues mira, yo creo que llevamos alrededor de unas 17, por ahí. Yo no vengo desde lo primero porque yo estaba trabajando. ¿Y sabes lo que hacía? Cogía a mi marido, me llevaba el traje al día donde yo trabajaba, me cambiaba y me iba a comer porque ya no llegaba, por ejemplo, a la misa y a todo eso. Pero a mí me gustaba muchísimo participar y continúo igual. Ahora participo más porque ya estoy jubilada, ¿sabes? Mucho mejor. Entonces, ¿estos talegones acogen bien a la gente que viene de fuera, a la familia? Sí, los talegones es algo, mira, maravilloso, de verdad. Son unas personas cariñosas, alegres, comparten de todo. Mira, te sientes tan a gusto que yo digo, somos una gran familia, otra familia más, ¿no? Una familia pero estupenda. Y mira, cuando va, la persona que llega el primer día tiene que presentarse allí, decir unas cuantas cosas. Eso a alguna gente la corta un poquito. Yo cuando fueron mis hijas, digo que no pasa nada, hija. Porque mira, tengo una hija que sus hijos nacieron en Canarias, ¿sabes? Pero mi hija se empeñó en ponerle el apellido Talegón porque yo, hija, solo tuve hijas, no rompimos el molde y ya todas niñas. Pero después se han casado. Entonces mi hija dice, mamá, dice, yo como tenga niños, del primero se va a llamar Talegón para que el apellido continúe. Y ya como te acabo de decir, somos una gran familia de personas extraordinarias. Habrá de todo, ¿no? Pero son cariñosos, acogedores y desde luego allí no te aburres ni una pizca. Porque de verdad que, mira, empezamos dando gracias a Dios lo primero, por supuesto. Yo dije, es una cosa que, mira, ahora ya los curas parece que como nos hacen falta muchos. Pero de todas formas los curas tampoco. Nosotros vamos allí, decimos la palabra y empezamos lo primero dando gracias. Porque esa es una cosa que tiene que estar presente siempre. Hay siempre un poste que tiene que estar ahí para que no se derrumbe todo. Entonces, si ese está firme, todos estamos alrededor, ¿sabes? Y entonces, pues, ya me ocupo yo, ya llevo unos años porque no hay sacerdote, vamos a la iglesia de Talgarabuena, que es una preciosidad de iglesia. Y entonces allí decimos unas palabras, nos saludamos un poco, rezamos un poquito, y luego nos vamos a visitar la calle porque tenemos una calle que se llama Talegón también. Y entonces, fíjate, es una maravilla. Cuando nos la pusieron enseguida, lo primero que hicimos fue cantar Te damos gracias, Señor. Una canción preciosa. Te damos gracias, Señor, de todo corazón, ¿eh? Y muy bien, la verdad, muy bien. Y bueno, te contaría, pero... Y como sigas tú, no sé a qué ha venido esto. Mira, oye, me ha quitado la palabra. Voy a dejar un poco para los demás, porque en todos los sitios hago igual, me tienen que quitar el micro, hija. Decían José, Félix y Fernando que habían traído a dos mujeres para que hubiera mujeres también. Pues yo creo que con Almudena sola bastaba para contarnos la talegonada. Pilar, cuarto lugar, tú llevas el talegón. Sí, porque era mi madre la que era talegón, entonces como las mujeres lo perdemos, pues yo lo llevo el cuarto, pero por eso no me importa. Fue el año pasado, la primera vez que fui a la talegonada, me sentí tan a gusto que la verdad se me ha hecho largo el año para volver. Y además es la verdad que son todos en general. Conmigo que era el primer año se portaron extraordinariamente. Me sentí tan a gusto, la verdad, como si fuera una familia muy cercana, aunque algunos seamos ya lejanos, pero la verdad que estuve muy a gusto. Porque en realidad sois todos familia, no es que compartáis el apellido, sino que sois familia de verdad. Sí, somos familia de verdad, lo llevamos distintamente, pero mi madre, por ejemplo, era Alonso Talegón, que es uno de los apellidos que van ligados casi uno al otro para ser familia. Entonces ella siempre estuvo con la ilusión de ir a la talegonada, no pudo ser, y yo dije que desde luego que lo haría, y así lo he hecho. Y así está cumpliendo. Nemesio, eso de tener una calle con el nombre de vuestro apellido, ¿cómo se lleva? Pues muy bien, se lleva fenomenal. Y cada vez que pasas por allí, pues miras para el nombre, porque es lógico, el nombre en una calle de él, sea una calle de tu descendencia, de donde nacieron tus descendientes, porque yo no nací en Toro, pero es igual, desciendo de ahí. Y entonces es muy bonito ver una calle con el nombre de tu apellido. ¿Cuántos años has participado tú en la talegona? Pues yo no sé, llevo ya bastantes años, no participé antes más, porque era una época que yo soy transportista y andaba a la remolacha, y entonces no era muy fácil porque no podías perder, porque tenías que hacer tu trabajo. Pero siempre que he podido, y mira, mis hijas, pues igual, siempre que pueden, están ahí. ¿Cuántos os vais a juntar, Fernando, este año? Bueno, este año parece ser que nos falla un grupo importante de Sevilla y otro de Bernica, pero yo creo que llegaremos a los 70 aproximadamente. El año pasado pasamos de 100. Eso muchas veces depende. El año pasado, por ejemplo, trajimos a un miembro talegón de Filipinas. Raza Filipina, apellido Talegón, parece ser que sus antepasados fueron en un barco a Filipinas en el año 1750 y se implantaron allí y mantuvieron el apellido hasta ahora. Y estuvo muy divertido verle, como su parecido físico, a pesar de su raza, era similar al nuestro, y luego que no había la limitación del idioma que pudiera haber en otros sitios, puesto que en Filipinas hablan inglés y algunos de los talegón, yo no. Bueno, yo no, pero estuve toda la semana con él. O sea que si no hablo inglés es porque soy muy burro. Bueno, este año unos 70, que al final los talegón celebráis casi una boda todos los años. Sí, sí, sí. Desde hace 28 ya. Y bueno, pues el récord de asistente está en 140, si no recuerdo mal, hace pocos años. Y tratamos de localizar y animar a otros talegones que sabemos que existen, pues que se unan al grupo, ¿no? Y a una celebración que realmente es eso, ¿no? Unir a la gran familia que somos, como ha dicho Almudena y Pilar, y que queremos consolidar la iniciativa como tal, ¿no? Y ese es el propósito fundamental de la talegonada. ¿Hasta dónde llega el apellido Talegón en el mapa? Pues, a ver... ¿Filipinas ya? Como no sé si esto se está enfocando, desde 1582 tenemos acreditado documentalmente que todos los que estamos aquí y los que vendrán somos descendientes del mismo tronco, un tal Lázaro Talegón, pero también sabemos que con anterioridad a este hombre había en 1492, precisamente, durante un emblemático, había Talegón en Santa Garabuena. No podemos demostrar la conexión directa del parentesco, pero sí que había tal Lázaro Talegón en Santa Garabuena en esa fecha. Eso en el tiempo, pero en el mapa, digo. ¿Hasta dónde llega en el mapa? Perdón, no te había... Si te preguntara esa, si queda igual. Perfecto. Pues, digamos que hacia Oriente Filipinas, que yo sepa, no sé si hay alguno más, y hacia Occidente, pues en Argentina, en Cuba, en Estados Unidos, claro, y, bueno, y, por supuesto, en Europa, claro. Decían por aquí antes que con el WhatsApp ahora era muy fácil organizar todo esto. ¿Antes cómo lo hacíais? Pues por el boca a boca, fundamentalmente, ¿no? Y, bueno, Fernando y yo aparecimos en casa de Almudena, pues hace 17 o 18 años, porque alguien nos había dicho que en Aspariegos había una familia o unas familias de Talegón y allí nos plantamos un día a buscarles, ¿no? Y a contarles la iniciativa y a animarles. Antes del WhatsApp, desde luego, el coche de San Fernando, digamos. Y para localizar a Talegón es que no sabíais ni que existían, ¿cómo habrá alguna historia curiosa que seguro que se os ha dado en estos 28 años? Hombre, la entrada de las redes sociales y de Internet en la vida nuestra nos ha dado muchísimas alas. Entonces, fue muy curioso el conocimiento de la gente de Aspariegos. A partir de un tío de ellos que ya falleció, que era un, vamos, era ese sí que estaba envenenado por las talegonadas. Entonces, Crescenciano Daciano se llamaba, que contaba la historia de su familia y además, gracias a esas historias que nos vamos contando y que nos vienen de nuestros abuelos, nos podemos hacer una idea de lo que realmente ha sido la historia de España. ¿Qué pasó en la guerra? ¿Qué pasó antes de la guerra? Pero por información de primera mano, no porque te hayan contado en la televisión o venga un bulo de que dice que... Y en este caso, pues historias reales de familias. Entonces, cuando empezaron a entrar las redes sociales, empezamos ya a hacer búsquedas en Google donde salía un casting de actores en Estados Unidos de un tal Guío Talegón que nunca llegó a venir, pero que estuvo a punto. O Mercedes Talegón... Es la madre. Mercedes Talegón fue actriz que apareció en La Pasión Turca y ella, procediendo de Tagarabuena, porque todos procedemos de allá, se ha implantado en Turquía y ha venido por lo menos un año aquí y está conectada en un grupo de WhatsApp que tenemos y por Facebook. Teníamos otro... Bueno, este y un talegón que apareció por Facebook y por mis viajes de trabajo tuve la oportunidad de conocerle personalmente allí y le invitamos a venir el año pasado. Y bueno, pues yo tengo en mi grupo de Facebook 30 contactos talegón de allí, de Filipinas. Ha habido otro grupo de talegones en Alemania que ya murió la persona que venía, el contacto, pero que eran emigrados a Alemania. Tenemos una talegón casada con un inglés, que también viene la familia del inglés a veces. No sé, de otras... Porque aquí en España está toda la geografía, catalanes, gallegos, vascos, andaluces, Castilla y León, Castilla y La Mancha y además con todos los puntos de vista políticos sociales de cada comunidad autónoma. O sea, por eso digo que al final esa comunicación que tenemos entre familiares nos da una idea de lo que pasa en realidad si es que lo que transmiten vuestros colegas del periodismo no es realmente fiel a la realidad. Es verdad, ¿no? Porque al final hacéis una radiografía en un fin de semana de cómo está todo esto. Efectivamente, así es, así es. Porque es cierto que en un grupo tan amplio, pues... Pues es que hay muchas cosas, es un grupo variopinto, diverso en todo. En ideología, en estatus, en fin, en todo. Pero habrá buen rollo, no os veo yo lanzando os tartas, ¿eh? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bueno, afortunadamente. Esa es otra de las razones. Yo creo que juntarnos un día al año y olvidar los problemas de la vida que nos hay en abundancia, pues con esta iniciativa logramos ese objetivo, que una vez al año, aunque sea una vez al año, pasemos un día estupendo, ¿no? Bueno... ¿Qué es lo más divertido de la talegona de este año? Bueno, pues a mí particularmente me entretiene mucho ver a los que se incorporan... Los discursos. ...que les obligamos, entre comillas, a presentarse, pues se ponen nerviosos, algunos se niegan rotundamente a hablar, pero en fin, a mí... ...que se ha rajado la mitad de la excursión a cuenta del discurso, Pilar. Hombre, pues sí, la verdad, yo el año pasado lo pasé un poco mal, porque claro, no lo esperas, porque tampoco te lo habían dicho. Porque nadie te lo dice. No, no te dice nadie nada. Entonces te cogen un micro, te ponen ahí delante de todos, y claro, no los conoces, porque claro, yo no voy a conocer al filipino que entró el año pasado conmigo tampoco, otro que era catalán, y entonces yo me encontré con la sorpresa de que tenía que hablar, y vamos, no sabía ni dónde meterme, pero bueno, al final, pues la verdad, es ya como estar con tu familia de verdad, y estabas muy a gusto. Y a mí me gusta mucho el karaoke, sobre todo, que preparamos, que somos todos expertos, somos todos muy expertos. Era lo que estaba yo esperando, que alguien saliera a cantar. Sí, además de cantar, después también tenemos un partido de fútbol, y bueno, ahí también hay muy variopinto, es eso. ¿Y sorpresas que no van a contar? Porque si no, no serían sorpresas, ¿no? Sí, prácticamente hay algo que no se puede contar. No se pueden contar, ni se deben, igual que no les anuncian a los nuevos que tienen que hablar, pues tampoco les desvelan más cosas. Chicos, que salga todo muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería invitaros a vosotros y a hacer extensiva esta invitación, porque Talegón al final somos todos, quiero decir que cualquiera que venga será perfectamente bien recibido, como cualquiera de nosotros, y yo me comprometo con el que venga que no le haremos hablar. Te iba a decir que si nos libras del discurso a lo mejor alguien se lo piensa. Gracias. 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 Gracias.